Quiero que me digas Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tan solo soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Si ya no me quieres Pues te noto muy diferente Si te quieres ir No he de detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tan solo soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Si ya no me quieres Pues te noto muy diferente Si te quieres ir No he de detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte 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 Adiós y muy buena suerte